Es un evento social, pero... Es un evento social. ¿No es un evento social? Si lo retransmite Telemadrid no es un evento social. Si lo retransmite Telemadrid es una exhibición de poder político de la derecha y hemos aprendido bastantes cosas. Hemos aprendido que la monarquía tiene partido, el PP, hemos visto a un rey emérito que tuvo que exiliarse a una petrodictadura para no afectar más a la institución que sigue representando mejor que su propio heredero. Hemos visto un desfile de corruptos, hemos visto una exhibición del poder del Partido Popular retransmitida por la televisión del Partido Popular, por Telemadrid. No es un evento social, es un evento de exhibición política del poder de la derecha. No hay que olvidar que Juan Carlos es jefe de Estado por decisión de un dictador, por decisión de Franco. El argumento que se pone encima de la mesa es que servía para que los militares no diesen un golpe de Estado y habría mucho que decir sobre el papel, que tuvo el rey en el golpe de Estado, como han señalado muchos historiadores. Pero, oigan, eso no sirve para librar a Juan Carlos, no de lo que hiciera en su vida privada, que me da exactamente igual, de robar. Lo que sabe todo el mundo en este país es que es la inviolabilidad que le daba la Constitución a Juan Carlos y que no le da a ningún otro español lo que le ha permitido a este señor no estar en la cárcel por enriquecimiento ilícito, exclusivamente la inviolabilidad. Si la monarquía tiene que enviar a una petrodictadura a Juan Carlos para no manchar la imagen del heredero, la montaña de delitos, de ilícitos, de vergüenzas que representa la monarquía española para vergüenza de los ciudadanos de este país es terrible. Y que la derecha reivindique eso y que la propia monarquía se identifique con la derecha revela que no es un símbolo de todos los españoles. La monarquía es un símbolo de la corrupción y de la derecha. Círculo TV, cuatro años de mucha vida. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!